El aeropuerto internacional que tiene nuestro país está paralizado todo. Entonces, en cada aeropuerto tenemos una cantidad de personas que elaboramos y dependemos del servicio que nosotros le brindamos al pasajero, que él nos paga una propina voluntaria a nosotros. Y ya prácticamente vamos a ajustar, porque hasta el 15 de marzo trabajamos el último día. Ya vamos a hacer 15 y ya vamos a tener un mes de no recibir ni un centavo de salario. Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos todo. Y usted sabe que cuando la familia le pide de comer a uno, compre, está solo encerrado, no es justo. Yo miro los medios de comunicación, la campaña que hace, y dice, quédese en casa, quédese en casa. Yo estoy de acuerdo que le diga a la gente quédese en su casa, pero que el gobierno tuviera todo lo suficiente para poner a la persona en la casa. Le pongan la comida, agua, todo lo que necesita la persona para que esté encerrado. Pero no, quédese en casa, pero no le ponen lo que necesita la persona. Si usted tiene hijos, usted se pone en el hogar de uno, que uno no tiene salario. Tiene hijos que sostener y no, y los hijos le están pidiendo comida. Tiene enfermo, ¿cómo va a querer que no va a salir usted de su casa? Uno mira las cosas injustas que están en este país también. Buen Domingo, y el tema de la alimentación, solo por citar el tema más puntual o más prioritario, pero son muchas necesidades las que hay en el hogar, de salud, servicios básicos que en este momento se encuentran también elevados. Pues si usted se imagina que todo ahora, en una pulperilla, si usted va a comprar cuánto vale un huevo que sea, porque todo está caro, pues, porque todo es difícil también la situación para hacer llegar las cosas también a los negocios. Está difícil todo, ¿verdad? Para nosotros, sinceramente, es crítico lo que estamos viviendo. Bueno, ¿para quién recibió una buena ayuda? Primero, darle gracias a Dios, y en segundo lugar a las autoridades de InterApro porque se han pronunciado con nosotros también. Igual agradecemos porque la vez pasada, por parte de la Cámara de Turismo, que nosotros somos parte de la Cámara, somos afiliados a ellos, el presidente de la Cámara los consiguió un saco de comida para los 112 personas que somos nosotros también, de lo cual todo el mundo los recibió. Y estamos agradecidos también por esa parte también, ¿verdad? No podemos desconocer ni decir cosas que no son. Tenemos que decir la verdad. Y en los mercados de la capital también se realiza proceso de limpieza.